Estoy preparado para jugar en Boca. Esa fue una de las declaraciones de una de las promesas más importantes que tiene el fútbol argentino. En este vídeo hablamos de Facundo Farías. El fútbol argentino, como todos sabemos, es una cuna de cracks. Desde el potrero hasta las divisiones inferiores siempre se ha experimentado en un mercado que constantemente explota sus potencialidades. Y la realidad actual de la Argentina y de los clubes de fútbol es apostar por los pibes que yo creo que van a ser quienes terminen salvando al fútbol argentino. Y por eso el día de hoy y luego de lo que fueron sus declaraciones en Taze Sports vamos a hablar de Facundo Farías que hoy por hoy es una realidad. Algunos datos para tener en cuenta de Facundo Farías. Si bien debutó en el año 2019, en el 2021 termina siendo campeón con Colón de Santa Fe en el primer título del sabalero en su historia y que obviamente Faría fue una de sus figuras. La idea de este vídeo no surgió puntualmente por hablar de lo futbolístico de Facundo Farías sino por una información que se dio a conocer y es que Boca estaría interesado en el jugador sabalero. En los últimos días Juan Román Riquelme se comunicó con Néstor Vignati, quien es el presidente de Colón de Santa Fe, para preguntarle condiciones por Facundo Farías si estaban dispuestos a venderlo y por qué monto sería. Lo que el presidente de Colón le terminó respondiendo a Román es que la cláusula de rescisión que tiene Facundo Farías es de 10 millones de dólares, una cifra elevadísima para el fútbol argentino y que comenzarían a hablar a partir de los 7 millones. Además de todo esto, Vignati le comentó a Riquelme que probablemente le interesarían algunos futbolistas de Boca en caso que se den estas negociaciones y no sólo eso sino que también puedan ingresar como forma de pago por el delantero y promesa de Colón. Pero hay una cuestión que no se habla mucho que es que se dice que existe la posibilidad de que sean socios ante una posible menta. ¿Qué quiere decir esto? Que si Boca el día de mañana lo vende a Facundo Farías, una porción de ese monto que se recibe por el pase le termina llegando al club sabalero. Ya habiendo tomado el puntapié de este vídeo que es la información y todo lo que fueron las declaraciones de Facundo Farías que expresó su deseo de querer jugar en Boca, vamos a hablar de tres claves por las que Facundo Farías podría ser un buen refuerzo para Boca y por qué también le serviría a él. Como primera medida Farías está en el momento justo para pegar el salto a un club grande y si Riquelme ya posó los ojos en él quiere decir que es un diamante en bruto pero para explotarlo tiene que empezar a acodearse con los mejores. Atención con esto, no quiere decir que jugar contra Boca o contra River o contra cualquier equipo importante del fútbol argentino no sea acodearse con los grandes pero no es lo mismo estar en un club que es considerado un poco más pequeño que los grandes y que de alguna forma el roce de los entrenamientos te termina dando esa cuestión que te prepara para un posible pase a un mercado mucho más fuerte económicamente como lo son los europeos. Y un datito interesante que surgió también es que Gallardo también se fijó en Facundo Farías hace un tiempo pero las negociaciones no terminaron llegando a nada incluso hoy por hoy sabiendo que Facundo Farías tiene cierto cariño por Boca incluso es hincha de Boca Juniors obviamente si no se dio el pase a River quiere decir que hay algo en el medio. Por lo visto entonces evidentemente al ser seguido por dos de los exponentes del fútbol más importantes que tiene la Argentina evidentemente estamos hablando de una joyita que habría que ver si posicionándolo en un club de los considerados grandes puede explotar y si explota evidentemente está para jugar en otras ligas. La segunda cuestión y que creo que le va a importar mucho a los hinchas de Boca es que Farías con su juego puede reemplazar o suplantar digamoslo de esta forma ciertos puestos en los que Boca está acéfalo de juego. El mismo se presenta como un enganche o media punta y Boca si bien no juega todos los partidos con un enganche o media punta no tiene muchos jugadores de jerarquía o de calidad o por lo menos que si los tiene como es el caso de Edwin Cardona no los tiene siempre entonces me parece que Farías podría entrar en un esquema titular hoy por hoy de Boca de hecho yo creo que si hoy Farías estuviese en Boca sería titular. Para destacar para mí hay dos factores claves en esta conducta futbolística que tiene Farías que es la gambeta y la velocidad. Me hace acordar un poquito a Tevez de hecho mucha gente lo compara con Carlitos yo que lo pude ver bastante a Farías de hecho miro muchos partidos de Colón justamente porque está Farías y lo estoy siguiendo para ver si realmente puede terminar explotando o no a mí me hace acordar con cositas a Tevez con esa cuestión de la gambeta en velocidad de ser una topadora por momentos muchísima potencia a la hora de codearse contra los defensores rivales me parece que también tiene un poco de picardía potreresca por así decir entonces creo que es un jugador sumamente interesante. Tiene juventud como les dije que tiene apenas 19 años a la vez ya tiene experiencia por haber jugado muchos partidos en Colón de Santa Fe de la mano de un buen técnico como el es Eduardo Domínguez también el hecho de haber sido campeón y una cuestión clave que el tipo tiene hambre de gloria. Este hambre de gloria que se lo dio también un poco de su historia porque le tocó perder de muy chico a su madre le tocó perder hace poco tiempo relativamente a su padre que falleció por COVID-19 se hizo cargo de su hermana más chica que es menor de edad o sea tiene una historia familiar bastante trágica Facundo Farías pero a todo esto lo tapó con el fútbol y de esta forma yo creo que su pase a Boca de alguna forma le terminaría solucionando el único hueco que por ahí por ahora no tiene solucionado que es el tema económico. Y volviendo a lo que les marcaba en el principio de este punto la cuestión posicional que si bien Boca tiene muchísimos jugadores y muchísimos talentos en sus divisiones inferiores que de hecho a mí me ha tocado relatar por ejemplo la reserva de Boca y tiene jugadores como Taborda, tiene jugadores como Ezequiel Ceballos, tiene jugadores como Gabriel Vega pero no encuentro uno tan similar a Farías y que de alguna forma pueda entrar al equipo y directamente pueda tener 20-30 partidos en primera y destacarse. Por lo que creo cerrando este punto número 2 que Facundo Farías encajaría perfecto. Y como tercera medida económicamente Facundo Farías no sólo es un proyecto para Colón sino que también para el fútbol argentino. El fútbol argentino que se prepara de a poquito en este fútbol sin jerarquía absoluta para hacer 4xport. Y como hablaba un poquito en el punto anterior económicamente a Farías le vendría bastante bien el pase a Boca porque en ese caso si le llega a ir bien en Boca definitivamente es una vidriera absoluta. O sea en una temporada rompiendo las Farías terminaría recalando en el fútbol europeo. Hay una cuestión puntual que es que Boca sin tener jugadores de inferiores que se hayan destacado por muchos partidos en la primera los logró vender por cifras exorbitantes como el caso de Valerdi, como el caso en su momento de Colidio, como otros futbolistas. Entonces imaginémonos si Boca vende a jugadores por esos montos sin tener tantos partidos en primera y de hecho que cada vez cotiza mucho más a sus activos como es el caso de Almendra, como puede ser algún caso como que tuvo rodaje como el caso de Alan Varela, de Rodrigo Montes, de Cristian Medina. También jugadores que pueden empezar a aparecer en primera y que ya tienen cláusulas de rescisión bastante altas como Valentín Barco, como Taborda, entre otros futbolistas como Ezequiel Ceballos y que de esa forma yo creo que Farías encajaría perfecto en lo futbolístico y encajaría perfecto económicamente porque si la rompe se toma el buque. Interesante Facundo Farías para analizarlo, para verlo, para disfrutarlo, sobre todo en este fútbol argentino, en Colón de Santa Fe, en Boca, donde sea. Es un jugador que para mí, en este canal que hemos hablado mucho de la selección argentina y de la escaloneta, es un jugador que junto con otros como el caso de Julián Álvarez, que ya hicimos un vídeo acá en este canal, creo que debe seguirlo el cuerpo técnico de la selección y de hecho deben tener sus ojos puestos en él. No sé si va a llegar antes de Qatar 2022, lo dudo, no lo creo, pero estoy seguro, sin lugar a duda, que puede llegar a aparecer luego el Mundial sin ninguna duda. Espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy, no olvides, como siempre, dejar un comentario si te gustaría que haga este tipo de vídeos con otros jugadores, con otros futbolistas, jugadores y talentos que te encantaría conocer en este canal. Obviamente estamos preparando algunos vídeos más al respecto. No olvides, como siempre, dejar un like, suscribirte, importantísimo suscribirse porque a los 10.000 suscriptores, a los 10k, vamos a estar haciendo algo muy lindo para todos los suscriptores y también, obviamente, tocar la campanita para estar notificado acerca de todos los nuevos vídeos que iré subiendo. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias por tu compañía. Chau.